Aleluya, sopla aliento de vida Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, sobre mí tu vida Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida Cristo sopla, viento de Dios Sopla Señor, sobre mí tu vida Cristo sopla, viento de Dios Sopla Señor, aliento de vida Sopla, sopla, sopla donde no hay vida Aleluya Sopla, Cristo sopla Sopla Señor, sobre mí tu vida Sopla, sopla, sopla Señor, aliento de vida Cristo sopla, viento de Dios Sopla Señor, sobre mí tu vida Cristo sopla, viento de Dios Sopla Señor, aliento de vida